Y ahora vamos a pasar a ver, ya hemos visto cómo se buscan, cómo se visualizan y ahora vamos a ver cómo se editan. Para la edición de ficheros hay muchas herramientas para realizar la edición. Las más famosas que nos podemos encontrar en el sistema son BIM y Nano, aunque existen otras como MCedit, Emax, Jou, etc. Existen otras muchas más que sirven para esto. Pero en este curso me voy a centrar en las dos más famosas, que realmente son las que más se utilizan. Sobre todo la primera, porque a nivel inicial está muy bien y es muy sencillita. Y es Nano, ¿vale? Pues Nano es un editor de texto bastante sencillo, que viene instalado ya por defecto en la mayoría de distribuciones Linux. Y gracias a que es tan sencillo, pues cualquier usuario puede editar ficheros con Nano, ¿vale? Además, Nano tiene en la parte inferior, cuando nosotros editamos un fichero con Nano, tiene en la parte inferior una ayuda, que vamos a ver a continuación, para que veáis de qué estoy hablando. Me voy a ir a mi carpeta de pruebas y me voy a meter, voy a ejecutar Nano, ¿vale? El comando Nano con un fichero y vamos a ver qué es lo que se produce. Vale, pues vamos a tener el fichero en cuestión abierto y pudiéndolo editar. Con las teclas de cursor arriba, abajo, izquierda y derecha, si os fijáis, pues vamos a poder movernos a través del fichero. Bueno, entonces, para ir a agregar texto, pues simplemente posicionamos el cursor donde nosotros queramos y comenzamos a escribir texto. ¿Vale? Y bueno, el uso, pues básicamente, pues no tiene mucho más misterio. Cosas interesantes que tiene Nano. Para empezar, la facilidad que tiene es que en la parte inferior tenemos una ayuda, perdón, me ha saltado el lightning, la parte inferior tenemos una ayuda en la cual, pues tenemos una serie de atajos que nos pueden ser bastante útiles. Si nosotros modificamos, los cambios no se salvan hasta que nos salvemos nosotros realmente los cambios. En el menú inferior, si os fijáis, hay por cada atajo, hay un acento circunflejo y una letra, ¿vale? Esto es una G, una O, R, Y, K, C, T, U, V, W, J y X. El acento circunflejo lo que indica es que pulsemos la tecla Control. Entonces, eso, la traducción es que si queremos guardar el fichero, tenemos que pulsar la tecla Control y con la tecla Control pulsada le damos a la tecla O, ¿vale? Acabo de hacer Control O y si os fijáis aquí abajo nos aparece el nombre del fichero a escribir, párrafo .txt, que es el fichero que yo estoy editando. Pero yo puedo modificar esto, puedo crear un fichero nuevo, si quiero, no guardando en el que está. Entonces, pues, si ponemos párrafo 2.txt y le damos al intro, os pregunto a guardar fichero en un nombre diferente, si, no, cancelar, pues, le damos a la S y ya estaría escrito y automáticamente aquí se modifica párrafo por párrafo 2, si os fijáis, ¿vale? Entonces, cosas interesantes que tiene, pues, por ejemplo, el Control K y Control U son uno de los comandos más utilizados en nano. ¿Por qué? Porque yo puedo coger con Control K, voy a cortar este, esta línea, otro texto sencillo. Entonces, posiciono el cursor donde quiero cortar, en este caso aquí, y le doy a Control K y ya corto la línea y con Control U la puedo pegar. ¿Cuál es la particularidad? Que si yo pongo Control U y vuelvo a darle, y vuelvo a darle, y vuelvo a darle, pues, estoy duplicando lo que he cortado. Esto, algunas veces, pues, viene de forma estupenda, ¿vale? También con Control W podemos buscar patrones, ¿vale? Podemos buscar cualquier cosa que haya en el fichero. Por ejemplo, he buscado escribir y me ha posicionado el cursor donde estaba el escribir, ¿vale? Después podemos justificar con Control J. ¿Os acordáis? Si os acordáis del FMT, pues, lo que nos ha hecho ahora mismo en este texto ha sido justificarnos el texto, con Control J. Me he puesto en lo alto del texto, le he dado a Control J y se me ha justificado, ¿vale? Si quiero desjustificarlo, pues, venía... Si hago Control J, si os fijáis, pone ahora se puede desjustificar y ahora aquí me sale uno nuevo que pone Control U, pues, le doy a Control U y me lo desjustifica, ¿vale? Bueno, tiene muchas opciones así bastante interesantes. Control X, saldríamos de el nano. Si salvamos el buffer modificado, le decimos que sí. Nombre del fichero a escribir, párrafo 2, le damos al intro y nos salimos. Y ya, pues, si vemos párrafo 2, pues, vamos a ver que el texto está justificado y todo lo que hemos modificado, ¿vale? Esto sería nano, que es bastante sencillo, tiene esas opciones y es muy intuitivo de utilizar. Ahora vamos a ver BIM, que BIM no es tan intuitivo de utilizar. La verdad es que es bastante complejo a nivel de edición, porque, bueno, tiene algunas historias bastante curiosas, pero es muy potente. Es un editor de texto de lo más potente que hay en el mundo de los editores. Y, bueno, vamos a explicar un poco por encima cómo funciona BIM y a partir de ahí vamos a ir viendo un poquito esta herramienta. Para acceder al fichero, pues, exactamente igual que con nano. Bueno, en vez de poner nano, pues, pondríamos BIM, párrafo 2, punto de X3. Vale. Bueno, aquí no nos aparecería ningún tipo de menú ni ningún tipo de ayuda. Lo que sí nos va a aparecer son estas virgulillas al final que nos van a indicar que el final del fichero se encuentra aquí, ¿vale? Y todo lo que esté abajo, pues, simplemente es que son líneas para completar la pantalla. Perdón con esto. Vale. Entonces, nada más que nosotros entramos en BIM, estamos accediendo... Bueno, antes de decir eso. La aplicación tiene tres modos de uso, ¿vale? El editor tiene tres modos de uso. El primer modo, que es el modo de navegación, que es el modo por defecto, cuando entra BIM, cuando entramos en un fichero a editarlo, el modo por defecto que tenemos primero es el modo de navegación. Dentro del modo de navegación, pues, evidentemente, es el modo en el que nosotros podemos navegar dentro del texto. Entonces, con las teclas de cursor, arriba, abajo, izquierda, derecha, nos podremos mover por todo el texto. Tiene muchas cosillas dentro del modo de navegación, tiene muchas funciones y tiene muchas historias. Entonces, aquí tenéis una especie de chuletita con accesos directos hacia funcionalidades del comando BIM. Por ejemplo, el 0 y el dólar indicarían el inicio y el final de la línea. El 0, si os fijáis, el curso se me ha ido al final de la línea y si le pongo el dólar, se me va... O sea, perdón, el 0 me ha puesto al principio de la línea, si os fijáis, y el dólar al final de la línea. Coincide lo del dólar al final de la línea con lo que hemos estado hablando antes del CAD, ya que el CAD, pues, si nos poníamos con un parámetro, nos enseñaba los finales de la línea con un dólar. Esto no es casualidad, es que realmente, pues, ahí, aunque no lo veamos, hay un dólar al final. Por eso, cuando nosotros pulsamos el dólar, pues, nos vamos al final de la línea. Bueno, hay diferentes criterios de inicio y final de documento, inicio y final de sentencia, inicio y final de párrafo. Podemos saltar palabras o saltar palabras contando con la puntuación. O sea, podemos darle a la W y veis, me está saltando palabras, simple y llanamente, o con la W mayúscula, pues, nos salta las palabras y las puntuaciones. ¿Veis? Aquí me ha saltado la palabra y la puntuación y si le doy a la W minúscula, pues, me coge la puntuación. ¿Vale? Hace el salto a la puntuación también. Bueno, tiene el formato de búsquedas que es bastante interesante. Una búsqueda en un texto con BIM se hace poniendo la barra del 7. Ponemos la barra del 7 para la búsqueda directa, búsqueda hacia abajo, de lo que sea. Pues, vamos, por ejemplo, a poner texto, la palabra texto, y nos encontraría la primera iteración, ¿vale? Que está aquí. Para saltar a la siguiente iteración, tenemos que darle a la tecla N minúscula. N de la barra, ¿vale? N minúscula. Y, si seguimos pulsando la N, nos va a seguir encontrando iteraciones. Cuando llega al final, aparece un mensaje aquí abajo, que nos indica la búsqueda ha llegado al final, continúa desde el principio, y volveríamos a la primera iteración que nos hemos encontrado. Y, si os fijáis, el sentido del cursor va hacia abajo. Eso es con la barra, búsqueda hacia abajo. Con la interrogación, cierre e interrogación, hacia... Con el cierre e interrogación, perdón, hacemos la misma búsqueda, pero hacia arriba. De la misma forma. Ponemos la interrogación y la palabra que queremos buscar, y después, con la tecla N, si os fijáis ahora, el cursor va hacia arriba. Llegamos al final, o sea, la búsqueda ha llegado al principio del documento, continuamos desde el final, ¿vale? Entonces, eso va a ser búsquedas directas e inversas. Vale. Ahora vamos a ver el siguiente modo que tenemos en BIM, que es el modo de inserción. Hemos visto que estamos en el modo de navegación, cuando ya tenemos claro dónde estamos posicionados, lo siguiente que queremos es insertar texto, ¿no? Es otra de las cosas que tiene un editor. Vale, pues el modo de inserción es la forma para poder entrar a insertar texto. Pero existen varias formas de poder entrar a insertar texto. Vamos a verlas. Si yo me encuentro posicionado aquí, en esta primera palabra, si yo le doy a la I latina, entra en el modo de inserción en la posición actual del curso. Es decir, si yo le doy aquí, a la I latina, si os fijáis aquí, ha aparecido de repente la palabra insertar, y yo, si escribo una tecla, pues me va a poner el carácter, perdón, el carácter justamente donde tengo posicionado el cursor. ¿Vale? Con la tecla escape saldríamos del modo insertar. ¿Ve? Está aquí, le doy al escape, salimos del modo insertar. Después, tenemos otra forma de insertar, que es con la A o con la A mayúscula. Podemos, con la A minúscula, meternos en el modo de inserción después del cursor. Y con la A mayúscula, nos podemos meter al final de la línea. Entonces, si yo le doy a la A minúscula, si os fijáis, el cursor ha saltado. ¿Veis? Que ha saltado aquí. Vamos a ponernos aquí, en esta O, y si le doy a la A minúscula, ¿veis? Salta el cursor hacia adelante. Y al final de la línea, pues si lo pongo A mayúscula, ¿veis? Me ha saltado el cursor aquí al final de la línea y aquí pone insertar. ¿Vale? Con la tecla O, minúscula y O mayúscula, agrega una línea y entra en el modo de inserción después o antes del cursor. Para agregar una línea, pues antes hay que haberla copiado. Bueno, perdón, no es eso lo que quería decir. Lo que hace es que, si yo estoy aquí en el texto y lo que quiero es empezar a escribir abajo, justamente, pues lo que hago, si le doy a la tecla O, me creo una línea nueva y me pone el cursor en esa línea y me pone ya el modo insertar. Con O minúscula. ¿Vale? Y ahora vamos a insertar con O mayúscula, que lo que hace es que la línea, en vez de ponerla abajo, la pone arriba. ¿Vale? Quizás este ejemplo no lo vais a ver aquí, pero aquí sí. Si yo le doy a la O mayúscula, ¿veis? En vez de ponerse la línea abajo, se pone arriba. Y esto es insertar con O mayúscula. Entonces, hay muchísimos modos de inserción. ¿Vale? Y el modo de inserción, para salir de él, como ya os he comentado, pues con la tecla escape, una vez que hayamos terminado de editar cualquier fichero y demás, pues le damos a la tecla escape y ya de esta forma, pues nos permitiría esto. Vale. Por último, vamos a ver el último modo de la aplicación, que es el modo comando, que se accede pulsando la tecla dos puntos. Entonces, yo cojo mis mayúsculas y le doy a la tecla de dos puntos y ya nos aparecería aquí estos dos puntos. Con ese modo de comando podemos hacer muchas cosas. La primera de ellas es que con una admiración podemos ejecutar un comando del sistema sin necesidad de salirnos de BIM. Entonces, si yo hago admiración LS, vamos a ver cómo de repente me va a hacer un LS del sitio donde estoy. ¿Dónde estoy? Pues en el directorio TMP. ¿Vale? Y después de esto se dice pulsa intro y ya volvemos a lo que sería BIM. ¿Otras cosas que se pueden hacer con el modo de comando? Pues básicamente las funciones de salvar y salir o salir directamente. Entonces, voy a ir ahora ya un poquito más rápido porque veo que hoy no me va a dar tiempo mucho a responder dudas. Si escribimos la tecla Q, dos puntos Q, pues saldríamos del editor sin haber salvado los cambios. En este caso no me lo va a hacer porque se tiene que añadir la admiración para forzar la salida sin grabar. Entonces, si yo hago Q admiración, entonces ya sí podría salir. Si hago WQ salvaría el texto las ediciones que haya hecho y saldríamos. Si si pongo WQ pues salvamos el texto y salimos. Si esto es exactamente igual que si pusiéramos menos X, dos puntos X que diga, dos puntos X pasaría lo mismo, haría lo mismo que WQ, salvaríamos y saldríamos del texto. ¿Vale? Y después desde el modo navegación pues también podríamos salvar con ZZ mayúscula o con ZQ minúscula cerrar y no guardar. ¿Vale? Bueno, pues ya hemos terminado lo que sería la aplicación de Beam. chau. 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 Gracias por ver el video.